Bueno Tolka, ya por terminar el 3x3, la primera edición acá en Tigre, ¿cuál es el balance? Balance muy positivo, estamos muy contentos de haber terminado la primera edición, fundamentalmente porque aquellos que participaron se divirtieron muchísimo, hubo muchas sorpresas más allá de la competencia en sí. Hubo torneo de triple, hubo show de rosco, hubo diversiones varias, stand de juegos, así que realmente uno de los objetivos que es una competencia totalmente desestructurada y muy amable, fue muy positivo el final de eso. Y en cuanto al nivel deportivo, también se está viendo mucha competencia y muy buenos equipos, ¿no? Sí, sí, las finales fueron muy interesantes, ya desde el día domingo hubo equipos que llegaron con muy buen nivel físico y de juego, y se vieron, se fue mejorando a medida que la gente fue conociendo la dinámica del juego, porque es un juego que hay que conocerlo un poquito, entenderlo para sacar las ventajas del propio juego, así que a medida que fue recorriendo el evento, fueron tomándole el tiempo y fue cada vez creciendo el nivel. Imagino también que suma confianza en la organización, haber tenido un buen arranque en este circuito, y qué es lo que viene para las próximas fechas. Bueno, siempre nosotros piramos una masiva participación de equipos, fundamentalmente que la gente se vuelque, que no tenga ningún tipo de temor en participar, porque han venido jugadores de edad que ya no juegan oficialmente al básquetbol, y lo han hecho muy bien a la par de los jugadores jóvenes, han venido jóvenes también, amigos que juegan en distintos equipos, han venido muchas chicas para jugar también al 3x3, así que es lo que aspiramos, que se masifique la actividad, que se difunda mucho, que vengan a participar, porque es una disciplina al aire libre, que está con la familia, que uno puede jugar y divertirse sanamente.